Hola preciosas, ¿cómo están? Yo soy Abby Rodríguez Laveva y bueno, grabando aquí un videíto para todas ustedes. No sé si notan que mi cabello está color cenizo, está un color bien bonito, con un nuevo look. Bueno, no es tanto un nuevo look. Les cuento que, bueno, los highlights me los hizo, por supuesto, una persona profesional, una persona que sabe lo que está haciendo. Pero no quedé contenta con el color porque quedó bien naranja, la verdad. Al comienzo se veía bien bonito. Dos lavadas y eso empezó a ponerse bien naranja. Bueno, pero yo pienso que eso es normal. Bueno, yo soy rubia natural, ¿no? Pero... ¿De dónde? No, pero de verdad, yo soy rubia de nacimiento. ¿Por qué nací con el tinte en la mano? No, a mí me encanta ser rubia y yo tengo el pelo pues casi color negro, negro azabache. ¿Se pueden notar mis raíces? Gracias a Dios que ahora ya no se utiliza tanto estarse tiñendo la raíz. Ahora hay el famoso hombre o las mechas californianas y todo eso. Entonces siempre se utiliza una base que tenga negro, ¿no? Bueno, y ese es un respiro, un descanso para mí porque como yo soy tan fanática de ser rubia, yo me teñía, no les miento, chicas, llegué a teñirme el cabello semana por medio. O sea, una semana así, una semana no, las raíces. O sea, exagerada, ya enferma. Pero es a tal manera que me gusta el rubio, me encanta. Dice mi mamá que yo desde pequeñita quería ser rubia. Un día ella fue pues a la peluquería conmigo, bueno, me llevó y estaban con mi tía y dice que la peluquera le estaba peinando a mi mamá y todo y yo estaba, mira y mira, los pósters de las rubias ahí en el salón de belleza. Y dice que yo agarré y a la señora le jale el mandí y yo tenía el uniforme, pues, ¿no? Yo tenía como tres años, cuenta mi mamá, y dice que le dije a la señora, o sea, yo quería ser rubia. Y bueno, lo logré, es un sueño. Pero bueno, el problema es que como tengo el cabello casi negro como el carbón, este, ay, sí, mis uñitas, me encantan. Ay, no sé, me estuve cortando con algo y me corté y no, no, ni sentí, pero bueno. No sé acerca de mis cortadas ni de mis uñas que quiero hablarles hoy. Bueno, entonces, siempre como el cabello está en negro, me queda siempre después de la decoloración un color casi naranja o un color cobrizo. Que realmente no me gusta para nada. A mí me encantan los colores, ¿cómo se llama? Cenizos. Y esta vez notan que está bien cenizo. Y guess what? Ya, lo hice yo misma. ¿Cómo? No me puse tinte, no me puse ningún producto que dañe mi cabello, está suavecito, está bien cuidado, ha crecido un montón, mi cabello ha crecido un montón, desde, pues, de todo lo que pasé, me quedé calva. Bueno, pues es una historia que ya todos saben, ahí mostrando mis intimidades. Ahí estoy con una... I love Hello Kitty. Todos saben que soy fanática de Hello Kitty. Me encanta. Pero bueno, no estamos hablando hoy tampoco de la gatita, estamos hablando de que hice mi cabello. Para las que recién están viendo mi canal, o las que, bueno, este color ceniza lo conseguí gracias a dos productos. ¿Cuál está abierto? Este es el que está abierto, sí. Este producto se llama Violeta de Genciana en mi país. Aquí lo busqué por cielo y mar. ¿Qué cosa más difícil de hallar? Finalmente lo encontré en Walgreens. En Bolivia se utiliza este producto cuando tienes un sor que le llaman aquí en los Estados Unidos. En Bolivia le llamamos beso de araña. Las que son mis paisanas se deben acordar. Es cuando te sale como una eczemita o algo así en el labio. ¿Y qué hacen? En Bolivia te ponen Violeta de Genciana. Es un antiséptico en realidad. O sea, es un antiséptico que... Bueno, es como el yodo, algo así. Pero bueno. Violeta de Genciana. ¿Ok? Violeta de Genciana. Y qué difícil encontrar. Encontrar aquí en inglés. Se llama Jen-Jen. Jen-Jen Violet. Ah, está el nombre. So... La tuve que ordenar en Walgreens. Con el gringo bello estuvimos en busca. Fui a CBS. Nada. Fui a Walgreens. Nada. Bueno, este... Me fui a todo lugar y no la hallaba. Así que finalmente me dijeron la puede ordenar en Walgreens. Es un producto que llega desde California. Y la marca es de La Cruz. Bueno, ¿y qué hago con esto? Agarro una gotita porque esto mancha como que fuera para qué. Y aquí tengo otra cosa. Aquí bien blanco, si lo ves, es una crema de enjuague blanca. Tiene que ser blanca, chicas. Siempre tiene que ser blanca. ¿Y qué hago? Agarro una gotita. Una gotita. Porque si ustedes lo hacen muy, muy azul, muy fuerte. Pues, ¿qué pasa con esto? Pueden teñir su cabello de color azul. Sí. So... Y tiene que estar su cabello bien decolorado. Ve, le puse ya mucho. Bueno, esto tiene que ser súper, súper, súper clarito. Pero bueno, esto es lo que se mezcla. Miren qué fuerte es. Con solo una gotita. Esto tiene que estar un color... No, no así de morado. Si se ponen así de morado, les voy a mostrar qué puede pasarles. No todo es miel sobre hojuelas. Hice un experimento. No sé si notan por ahí. Bueno, tengo como una mechita azul. Bien chiquita. ¿Dónde está? Bueno, no se nota ya. Bueno, por ahí estará. Es como una mechita azul o algo así. Bueno. Qué bueno que es tan de moda pintarse el pelo color gris, azul, verde. Porque si no, yo estaría jalándome el cabello. Pero era una mechita por dentro y aparte pues estaba probando. Entonces, ¿qué necesitan? Violeta de genciana, crema de enjuague, cualquiera que sea blanca o tratamiento de enjuague blanco. Mezclarlo, pero no este color. Si ustedes mezclan, mientras más oscuro se va a ir a teñir el pelo. Y que también necesitan que su cabello esté decolorado. Si ustedes lo hacen en un cabello negro, no pasa nada. O en cabello oscuro, siendo de coloración, no. Mientras más decolorado esté tu cabello, mejor se ve. El color tiene que quedar un lilita súper claro. Ay, no, yo qué color puede ser que sale así bien clarito. Pero este es el lilita. Aquí en mis Hello Kitty. Ah, ok. Notan el color de mi Hello Kitty, del ribbon, de la cintita. Este es el color que les tiene que quedar. Cuando tengan este color, agarran y se ponen mecha por mecha. Tampoco voy a mentirles, esto no salió en la primera. Me hice tres veces baños de crema. O sea, al decir baños de crema, es la crema que ha sido ya mezclada con la violeta de genciana. Tres veces. Y como es crema, el cabello te queda suavecito, te queda lindo. Me lo hice tres veces. La primera vez me puse solamente así. Utilicen siempre guantes, si no sus uñas, chaucito. Azules. Bueno, bueno. No quedaron azules. ¿Qué más? Utilicen siempre guantes. Utilicen algo bien viejo. Mejor si es color oscuro, porque mancha, queda calambre. Después, ¿qué más? La segunda. Ven que las raíces han quedado como ustedes quieren. Si no han quedado naranjas. Así que también aplíquense en las raíces. Y por último, cuando se estén bañando. Yo utilizo también el champú azul, que lo compro. Para que mi cabello no quede naranja. No me gusta el color naranja. De todas formas, lo que ustedes tienen que hacer es cuando se estén bañando, se terminen de lavar el pelo, se hagan el champú, se vuelvan a poner la crema en todo el pelo. No tienen que quedarse mucho tiempo con ella, porque si no, se les va a hacer el cabello medio azul. Así que es un ratito, es enjuagarse y ya. Bueno, espero que les haya servido este consejo. Yo soy Abby Rodríguez. Será hasta la próxima. Si te gustó, pues pulgarcitos arriba. Si no te gustó, pues bueno. Y cualquier pregunta lo pueden hacer en mis redes. A Beiba Rodríguez en Facebook. A Beiba Rodríguez la beba. Abby la beba en Instagram. Y por supuesto aquí en YouTube como A Beiba Rodríguez. Mil besitos. Bendiciones. Lo que me deseas que se te cuatriplique. Te quiero un montón. Besitos, mis reinas. Bendiciones.